Imagina de esto, es jueves, son las 3 de la tarde y no vas a cenar hasta las 6, pero tienes hambre, y posiblemente estás cansado también. Entonces, ¿qué haces? Muchos de nosotros agarramos una soda, un dulce o una bolsa de papas fritas. Esta no es la comida más saludable que hay en el mundo, ni tiene muchos nutrientes. Sabemos que estos bocadillos típicos no son saludables. Sin embargo, las comemos a pesar de nuestras buenas intenciones y deseos de ser saludables. ¿Por qué seguimos consumiendo estas comidas saladas y altas en azúcar y grasa? Para muchas personas, la respuesta es la conveniencia. Cuando uno tiene hambre, es difícil encontrar y casi imposible cocinar fácilmente una comida o bocadillo saludable. Afortunadamente, Sri ha creado una alternativa, algo diseñado para estabilizar tu dieta y darte la habilidad de resistir comidas procesadas y dañosas. Presentamos Sri Excel, producto natural con solo 20 calorías por porción. Un sobre de Excel combina ingredientes como té verde y vitaminas B. Ahora bien, Excel no sería un verdadero reemplazo para los bocadillos si no fuera rico y conveniente de llevar. Por eso, nuestra mezcla de hierbas tiene un delicioso y dulce sabor a vallas. Y también está disponible en paquetes de porciones individuales, para que puedas disfrutar Excel en donde quiera que vallas. Simplemente agrega agua. Lo mejor de Excel es que casi cualquier persona puede beneficiarse de ello. Excel es perfecto para las personas que vigilen la ingesta de calorías, atletas y otras personas activas. También es una buena manera de despertarse en las mañanas. Excel te da la oportunidad perfecta de educar a los consumidores y fortalecer tu negocio al mismo tiempo. Entonces, ¿de qué manera se toma Excel? Es muy fácil. Simplemente mezcla el contenido de un paquete de Excel con agua frío o caliente. Y ya está para disfrutarlo. Y sí, escuchaste bien. Puedes usar agua frío o caliente. Excel se mezcla bien en ambos para que lo puedas disfrutar de la manera que quieras. Así que toma un momento y experimente el gozo de Excel. Este producto se ha registrado en Colombia como suplemento dietario bajo el número de registro sanitario SD20140003331. Este producto no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada.